Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, para quien no me conozca mi nombre es Bego y esto es Bego Artv Si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que le des a este botoncito donde pone suscribirse y que te suscribas Y por supuesto que actives la campanita para que si Youtube te pueda notificar cada vez que yo suba un vídeo nuevo Y bueno chicos, ¿qué traemos hoy? Pues hoy chicos seguimos con un proyecto para Pascua Porque muchos de vosotros seguro que ya estáis decorando vuestros huevos ahí como locos, haciéndolo súper chulo todo Otros estaréis decorando vuestra casa y otros simplemente se van a comer el chocolate Así que como en todo huevo de Pascua o en toda mona de Pascua que se precie no puede faltar el famoso pollito Así que hoy nosotros vamos a crear ese pollo de Pascua Que nos va a servir para adornar la estantería o la cestita de los huevos o para donde os dé la gana ¿Y con qué vamos a hacer ese pollo? Pues lo vamos a hacer con lana ¿Comenzamos? Bueno chicos, pues el proyecto de hoy es realmente fácil Pero muy resultante Así que lo único que vamos a necesitar es una madeja de lana de color amarillo Porque el pollo es amarillo Y también otra de color naranja Obviamente no vamos a utilizar toda la lana Pero necesitamos los dos colores para que este pollo parezca un pollo de verdad Así que nada, vamos a comenzar a fabricar el cuerpo de nuestro pollo Y va a constar de dos partes, cabeza y cuerpo ¿Vale? Así que vamos a ir primeramente con la cabeza ¿Y cómo vamos a hacer esa cabeza? Pues muy fácil Vamos a hacer un pompón Seguramente muchos de vosotros ya saben hacer un pompón Porque hay miles de maneras de hacerlo Pero yo os voy a enseñar una Que no sé si la conocéis Y si no la conocéis, pues ahí la tenemos Para eso vamos a hacer un pompón de 6 centímetros Eso va a ser la cabeza ¿Vale? Entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser cortar un trocito de cartón Así que yo tengo este trozo de cartón que tengo por ahí tirado Y voy a hacerme una plantilla para poder hacer mi pompón Así que con una regla Vamos a hacer un trocito de 6 centímetros 6 centímetros de alto Y esto, mirad Pues voy a aprovechar este trozo Porque ya casi casi que me los tiene Son 6 centímetros Lo voy a hacer un poquito largo Y voy a cerrarlo aquí Voy a cortar este trozo Así que nada Cogemos unas tijeras y cortamos Ya veréis que es súper fácil, fácil hacer este pompón Yo cuando era pequeña utilizaba los dos cartoncitos Los círculos Cuanto más grande quería el pompón Pues más grande hacía el círculo Pero esta manera me resulta bastante más fácil Mirad, ahora voy a dividir Esto que hemos hecho Que bueno, este cartoncito mide 6 de ancho Y más o menos de largo mide 16 ¿Vale? Tenéis que dejar un trocito largo Para que podáis montar la lana Así que a la mitad Mirad Esto son 6 centímetros Así que a la mitad Vamos a hacer una seña Al 3 Porque vamos a partir este cartón Porque vamos a partir este cartón a la mitad Hacemos una rayita Y cortamos esto también Así que vamos a cortar Ahí está Bueno chicos Ya tenemos nuestra herramienta fabricada Para hacernos el pompón Pero también vamos a necesitar Otra cosa más Que cuando tengamos el pompón Os explicaréis para qué es Pero vamos a hacerla ahora Mirad, yo tengo aquí otro trocito de cartón Más finito ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser Un círculo de 6 centímetros Así que ya sabéis Abrimos el compás hasta el 3 Para que nos dé un círculo de 6 Así que marcamos aquí Nuestro círculo Y ahora lo cortamos Este es un cartón de cereales Por si no os habéis dado cuenta Que yo lo aprovecho todo Que hay que reciclar Hay que reciclar Vale, estos son 6 centímetros Vale, pues esto lo retiramos por aquí Y nos venimos con esta pieza Así lo primero que vamos a hacer Va a ser coger nuestra madeja de lana A ver si encuentro dónde está al principio Uy, 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 uy Esto ha hecho un lío Pero el mío Pero el toque En fin Bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser coger un trocito Ahí está Y lo vamos a meter Por dentro de esta ranura ¿Vale? Esto es lo que luego nos va a servir Para atarlo Y ahora sí Comenzamos a liar Vamos a liar así Vamos así A darle vueltas Por todo este lado Yo recomiendo que hagáis Enrolléis aquí bastante lana ¿Vale? Para que no quede un pompón Así pobre ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que nada Yo me quedo aquí liando Y cuando termine Y cuando termine Más o menos Os diré Cuántas vueltas he dado Bueno chicos Pues yo ya tengo aquí Esto dado vuelta Y más o menos ¿Veis? Lo voy a dejar así De esta cortura Más o menos Habré dado Yo cuento Que unos 150 170 Vueltas ¿Vale? Pero Eso vosotros Si os gusta más Gordito Lo hacéis más gordito Así que yo ya Voy a cortar aquí Y ahora Lo que voy a hacer Es con este hilo Que hemos metido Al principio Lo voy a traer Por esta ranura Así que lo meto aquí Este que ya lo tengo aquí metido Y lo que vamos a hacer Es atarlo Como veis Esto es muy Muy simple Vamos a atarlo aquí Ahora lo voy a sacar De el cartón Ahí está Ahora vamos a abrirlo Comprobamos que esté todo Bien abierto Aquí aún le falta Vale Pues ahora chicos Lo que tenemos que hacer Es emparejar Este pompón ¿Veis? Porque ha quedado así Como muy Muy despeluchado Y para eso Tenemos La segunda herramienta Que ahora sí La vamos a utilizar ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser ir cortando Nuestro pompón Para que nos dé Esta circunferencia Así que esto Nos va a servir De base Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir cortando Todo alrededor Vamos a ir dándole Vueltas Aquí vais a perder Mucha lana Pero yo creo Que es necesario Bueno chicos Pues ya tenemos Nuestro pompón Perfectamente redondo Está súper mono Además está súper Muy llenito Yo creo que unas 170 vueltas 150-170 Y os quedará Un pompón así Bueno pues lo dicho Primer pompón Que va a ser la cabeza Ahora vamos a hacerle En el cuerpo Uno un poquito Más pequeño Así que volvéis a hacer Lo mismo que hemos hecho Con el cartoncito De 6 centímetros Pero esta vez De 5 Así que Cartoncito Y circulito De 5 centímetros Yo me voy a poner a ello Y cuando lo termine Regreso Bueno chicos Pues ya tenemos aquí Los dos pompones Así que ahora Vamos a pasar a hacer El piquito Esto es súper sencillo De hacer ¿Vale? Así que mirad Vamos a coger así Una hebra Que sea larguita Vamos a partirlo A la mitad Perdón Partir no Doblar ¿Vale? Así Y ahora vamos A doblarlo Otra vez ¿Y ahora qué? Bueno pues ahora Tenemos que desde la mitad Está doblado dos veces Vamos a comenzar A darle nudos Así que vamos a hacer El primero En el medio Mitad por mitad Y ahí Uno Ahora vamos a hacer Otro Cogemos por la puntita Que quede bien estiradito Y vamos a hacer Otro Nos ayudamos Para ir subiendo El nudo Dos Tres Cuatro Y vamos a darle El último Y cinco Ya tenemos hecho Nuestro piquito Así que esto Lo vamos a cortar Y así queda Nuestro pico ¿Lo veis? Vale pues lo apartamos Y hacemos Las patitas Para las patitas También se hacen Con nudos Pero esta vez Lo vamos a hacer Con un nudo simple ¿Vale? Así que Vamos a cortar Hebras Más o menos De este tamaño Doblamos a la mitad Y hacemos nuditos Igual que hemos hecho Con el pico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete nuditos Vamos a hacerle Esto recordar chicos Que cuando hagáis el nudo En todos los nudos Intentar hacer la misma presión O sea que la misma fuerza Que hagáis Para cerrar un nudo Que sea así Para los demás Para que os quede Todo bien parejito ¿Vale? Así que como esto Esto va a ser Una de las garritas De la pata de pollo Así que Tenemos que hacer Dos más como esta Vale chicos Pues yo aquí ya tengo Mis tres pezunitas Tres Y ahora vamos a darle A esto Forma de pata de gallina Mira veis Así ya son ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Lo veis? Así que bueno Vamos a cerrar esto Y aquí vamos a darle Un nudito Con todos los Sobrantes juntos Y vamos a llevar Este nudo Hasta abajo del todo O sea Al comienzo De las pezuñas Lo más abajito Que podamos ¿Vale? Y esto lo apretamos Muy bien Vamos acomodando Y vamos apretando Tiramos de todos Y cada uno De los hilos Bien Pues ya tenemos aquí Nuestra patita De De gallina De pollo Pues obviamente Como esto Hay que repetirlo Otra vez más Para tener Dos iguales Bueno chicos Pues ya tenemos La cabeza El cuerpo Las patitas Y el piquito Ahora solamente Nos hace falta Construirle Las alitas Así que vamos a hacer Otro cartoncito Igual que hemos hecho Para los pompones Pero esta vez De dos centímetros ¿Vale? Dos centímetros de ancho Y esto va a ser Mucho más fácil Vamos a empezar También como si fuera Un pompón Pero no lleva Ni la mitad de trabajo Así que le metemos Uno por aquí Y ahora Vamos a darle aquí Unas pequeñas vueltas A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No la quiero muy grande Así que yo creo Que Unas veinte Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Más o menos Veinte Vale Así que esto Ahora lo bajamos Lo metemos Por aquí Y lo cerramos bien Le hacemos Unos nuditos Uno Y dos Ahora esto Lo sacamos Ahí está Cortamos El exceso Y nos tiene que quedar Una figurita Más o menos Así Lo veis Pues bien Aquí tenemos Una alita Y ahora hace falta Otra más Bueno chicos Pues ya tenemos aquí Todas nuestras piezas Así que ahora Llegó la hora De empezar A montar Nuestro pollo Así que lo primero Que vamos a hacer Va a ser coger Y vamos a buscar La parte del medio De la bolita Más pequeña Y vamos a ponerle Un poquito De silicona Aquí Y ahora Hacemos lo mismo Con el otro lado Cogemos Y pegamos Ahí Apretamos fuerte Vale Lo siguiente Va a ser pegarle Aquí Nuestro Piquito Así que abrimos Un poquito La lana Y se lo vamos A poner aquí Así que ponemos Un poquito De silicona Y se lo pegamos Con mucho cuidado Ahí Y ahora Para los ojos Lo que voy a utilizar Van a ser Dos pompones De estos pequeñitos De color negro Y si le quedan Demasiado grandes Pues se los recorto Pero Yo creo Que le van a ir Perfecto Para el tamaño Que tiene Así que primero Vamos a ponerlo A ver Donde nos gusta Y yo creo Que ahí Vamos a poner aquí Un poquito De silicona Y le hincamos El ojo Ahí Y hacemos lo mismo Con este lado Abrimos Silicona Y le ponemos Y le ponemos El ojito Vale Ahora vamos A colocarle Las alitas Así que le damos Un poquito De forma Hacia afuera Así Y se las vamos A colocar Aquí Así Bien pegaditas Perfecto Pues ahora Pues ahora toca Cortarle Estas sobras A nuestra pata Se las vamos A cortar A ras del nudo Una Y dos Las abrimos Bien Así que vamos A colocarle Aquí las patitas Una a cada lado Más o menos A esta altura Y ya está Chicos Ya tenemos Hecho Nuestro pollito De pascua Mirad Que mono Que ha quedado ¿Eh? Super cookie Bueno chicos Pues así Ha quedado Este magnífico pollito Mirad que cuco Y esto ya Está ideal Para decorar Nuestra casa ¿Eh? Ahí Con los huevitos Que vosotros Hayáis pintado Decorado En una bandejita Y le ponemos Nuestro toque personal ¿Eh? Nuestro pollo Que en vez de comprarlo Este año Lo vamos a hacer nosotros Bueno chicos Pues ya habéis visto Que manera Tan fácil De hacer Un pollito Para pascua Espero que Os haya gustado Espero que Lo pongáis En práctica Y si lo hacéis Recordad Mandármelo A través De mis redes sociales Para que yo Lo vea Que ya sabéis Que me gusta mucho Y bueno chicos Hasta aquí Nuestro proyecto De hoy Nos vemos El próximo día Besitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!